Un programa de inclusión productiva. Híjole, ya se lo estoy adelantando y todavía no estaba como medio programado. Pero les quiero adelantar. Vamos a destinar un recurso dentro de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico para captar a los repatriados voluntarios o forzados que tengan una serie de habilidades, de destrezas, de conocimientos, que vienen del otro lado, han sido directores, gerentes, tienen experiencia en materia financiera, de negocios, de comercialización, de tecnología, y poderlos orientar a que nos compartan esos conocimientos de experiencia y poder crear o expandir empresas en Chihuahua. Entonces también hay una oportunidad. Trump, a lo mejor puede ser eso que se llama no hay mal que por bien no venga. Y yo creo que también es lo que hay que hacer. En cuanto a las refinerías, señor gobernador, ¿qué piensa? ¿Qué se debe hacer en México para, de alguna manera, tener solventado ese problema? Yo sí creo que en México deberíamos haber desarrollado refinerías pues para afrontar lo que era un hecho indiscutible, la apertura del mercado energético. Yo me conformaría con rehabilitar las actuales. Entonces, el gran problema de la apertura de los precios internacionales, de México a los precios internacionales, el hierro que yo considero que hay, el desacierto, es haber liberalizado con una economía de tercer mundo y con un sistema de refinación totalmente obsoleto. ¿Cómo fue posible que llevaran al país a competir con los precios internacionales con un salario de 100 pesos y con refinerías de tercer mundo? Lo que teníamos que haber hecho era rehabilitar nuestras refinerías y ahí es donde está otra línea estratégica. Pemex no puede ser desmantelada. Ahora, Pemex necesita una rehabilitación porque Pemex es un equilibrio frente a ese mercado voraz de los energéticos, ¿verdad? ¿Viene un incremento en febrero ya? Esperemos, por Dios y la Virgen, que no suceda. A ver, estarían jugando con fuego. Es que es muy fácil para los burócratas del centro tomar decisiones allá. Pues sí, acá a costa de los gobernadores está la gobernabilidad del país, ¿no? Ellos toman las decisiones y nosotros nos encargamos acá de toda la inconformidad. No, pues eso no puede ser. Yo espero que... que ese aumento no se produzca, la verdad. No, pues es... es estar... es estar, este... tentando la armonía social. Son muy cuadrados en sus números. quieren que les dé las cuentas, nada más. Pero la economía no solo es los números o la rentabilidad financiera. El principal elemento de una economía es la confianza ciudadana. Es la armonía social. Sin esta, se cae toda la economía. No solo el gasolinazo. Hace unos días, este... hubo un altercado en la zona del aeropuerto entre Uber y taxistas. Incluso se enviaron policías federales para detener a los Uber. Usted ya había mencionado que este... que había un apoyo a esta nueva plataforma de transporte. y se los acabo de pedir también a la policía federal. Obviamente, la policía federal señala con toda claridad que tenemos una restricción legal. Obviamente, hay un monopolio del transporte de transporte público en zonas federales, particularmente en los aeropuertos. Yo, sinceramente, creo que debiéramos hacer un ajuste a la legislación en esta materia. Y un gran acuerdo de modernización del servicio de taxis. Los taxistas no deberían de tenerle miedo a la competencia. Uber, que es un fenómeno a favor de los usuarios.